¿Eres mamá de un bebé recién nacido y quieres que tu hijo crezca lo mejor posible? ¿Que no se esté enfermando a cada rato? ¿Evitarle el riesgo de tener obesidad, de que tenga alergias, e incluso disminuir la probabilidad de muerte súbita? Dale a tu hijo la oportunidad de una vida sumamente saludable gracias a la lactancia materna. Se recomienda que le des lactancia materna por lo menos los primeros 6 meses de vida de manera exclusiva. Donde te aseguro que va a obtener todos los nutrientes que necesita, las cantidades adecuadas de cada uno de estos, una cantidad exacta de anticuerpos, una correcta hidratación y aparte de todo es de sumamente fácil digestión. Por lo que vas a tener la seguridad de que va a aprovechar el 100% de todos los beneficios que ofrece la lactancia materna. Hoy puedes empezar a dejar de sentirte frustrada y al contrario, empezar a disfrutar de esos momentos con tu pequeño, creando incluso un vínculo emocional a través de darle lactancia materna. Miles de estudios comprueban que la mejor alimentación para un bebé es la leche de su madre. Entonces, sé de las madres que van a revolucionar el bienestar de sus hijos. Y como decía Montserrat Caraccioli, La lactancia es el vínculo de amor que vuelve sanos, fuertes y felices a nuestros hijos.